Se aproxima el 14 de febrero, fecha en que las y los nicaragüenses comparten un obsequio con un ser amado o amistades más cercanas, para hacerles sentir afecto y buenos sentimientos. En este día los regalos pueden variar entre peluches, rosas, chocolates, cenas y demás opciones. Pero ¿por qué no apoyar a los emprendedores con tu compra especial? En este mes del amor y la amistad, Claro Nicaragua y Worcel te invitan a disfrutar el Festival de Mil Corazones, un espacio creado para promover el emprendimiento en el país. La actividad se estará llevando a cabo el domingo 14 de febrero en la Plaza Central de Multicentro Las Américas. El personal, organizador y los emprendedores contarán con todas las medidas de bioseguridad que garantizarán el resguardo de tu salud. También en el festival disfrutarán de música en vivo, regalías, gastronomía y sorteos para los asistentes. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.